Hola que tal, espero que esté bien. Hoy vengo a mostrarte paso a paso lo que yo hago a diario con los tiques de cuadrado mágico. Quiero enseñarte que debes hacer para que tu tique o tu estadía en el cuadrado mágico sea lo más rentable y optimizado posible. Ya que si haces estos pasos que te estoy diciendo, puedes aumentar tu poder muy rápido. Tomando en cuenta que este personaje yo lo comencé a jugar aproximadamente en noviembre del año pasado y actualmente estoy 101 de nivel con 169k de poder, casi los 170k de poder. Y se podría decir que este progreso lo he logrado con el cuadrado mágico, haciéndolo correctamente. Ya que he visto que muchas personas solo gastan sus tiques minando o farmeando experiencia. Al final del video sacaremos cuentas de que si es rentable el método que yo le vengo a mostrar o seguir fanmeando experiencia o hacer oscuro en el cuadrado. O sea, quiero ponerle todo en una balanza y ustedes harán su conclusión. Lo primero que yo pienso a la hora de entrar al cuadrado mágico es el horario que voy a entrar. Tomando en cuenta en que si quiero cazar el voz de la líder 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este voz sale cada 3 horas. Por ejemplo, si sale a las 18 horas. Bueno, si sale no. Sale a las 18 horas. Sale 3 horas después, o sea, a las 21. Luego a las 24. Luego a las 03. Así sucesivamente. Cada 3 horas. Entonces, tú deberías ya timearlo. Bueno, pues, si gastaste un tique o dos tiques a las 18. Ya tú sabes que a las 21 guardas el tercer tique. O si tienes más tiques los puedes activar de esa hora. Yo este bol lo he logrado hasta matar dos veces en un solo día. O sea, si sale a las 18 y lo caso. Yo regreso a las 21 y tengo la posibilidad de que lo logre matar. Ojo, es mejor cazarlos los de P4, P5. Porque obviamente en P6 y P7, si puedes matar a esos bosses. Vas a competir contra muchos players altos. Y te van a matar por el boss. Y si eres un servidor que está en guerra como el mío. Bueno, es mucho más difícil. Así que yo te recomendaría buscar los de P4, P5. Que son los más olvidados. También podemos matar el líder 2. Que este boss ya no tiene un horario predeterminado. Este aparece cada una hora después de que lo mata. Un pequeño dato entre los bosses para que lo tomen en cuenta. Las personas que tienen el nivel 90, 100, por ahí. Es que el boss, que es el cerdo. El cerdo es gigante. Es el pepapit con esteroide. Tiene una habilidad que es como un campo de fuerza. Y pega muy duro. Sin embargo, este boss, que es de P5. No pega tan duro. O sea, lo que puedes hacer es esquivar los rayos que lanza. Y no pega tan duro como este cerdo. A pesar de que el cerdo es de P4. Así que tienes que tomar precaución. La cámara del líder 1. Yo digo que es uno de los bosses más importantes. Y mejores, pues, para mí. Porque sale cada media hora. Y aparte te da seguro cuatro cofres. Y son muy sencillos de matar. Realmente los mata fácil, pues. Muy fácil. Y te dan buenas recompensas. Siempre recuerda cuando el boss tenga unas 30% de vida. Y ya ir activando la probabilidad de caída. O sea, cambiar las pecs y esas cosas. Para que tengas mejor probabilidad de caída. Bueno, aquí entramos en la cámara de tesoro. Aquí vamos a tomar en cuenta solamente los cofres rojos. Que aparecen cada una hora. Y los azules que aparecen cada media hora. Estos son los cofres que debes tomar. Los otros no les presta la atención. Porque es perder tiempo. Recuerda siempre activar los pecs de probabilidad de caída. Ya que con suerte te van a dar los fragmentos de armas épicas. Eso es lo que estamos buscando. Otro dato es que yo recomiendo siempre andar en hostil. No sé si es por paranoia. Ya que mi server siempre está en guerra. Y siempre andamos en pelea. Por cualquier tontería. Por el mínimo cofre. Entonces siempre andar en hostil. Y pendiente, pues. Aquí en la cámara de demonio ya sabemos lo que tenemos que hacer. Matarlos siempre con el set de probabilidad de caída. Tienes que darte cuenta. Porque muchas veces hay peticiones. Que te piden matar a estos bosses. Entonces si estás haciendo mucho el cuadrado mágico P5. Activa siempre esta petición. Aquí en la cámara de protección. Tanto el cofre como los monstruos que lo protege. Son buenos. Porque matando a los monstruos y recogiendo el cofre. Te pueden dar los fragmentos de arma épica. Que es lo que estamos buscando. Este cofre aparece cada media hora. Así que toma en cuenta. En la cámara de sellado. Esta espada siempre la encuentro. Siempre que voy a P4, P5. La mayoría de las veces la encuentro. O sea la gente como que no le presta mucha atención a esta espada. Y es muy buena. Porque con esta espada puedes hacer una petición. Bueno varias peticiones. Creo que son 3 o 4 peticiones que hace con esta espada. Yo en mi inventario actualmente tengo como 160. Y esas espadas también te ayudan para crear el ticket de torre de dragón. Entonces es muy bueno. Pues no los pierdas. No las pierdas. Aparte te das el ticket de invocación de libro, espíritu y armadura. Y sale cada media hora. Bueno aquí hay una cámara de cooperación. Dice que esto es de cooperación porque necesitas un compañero. Pero en este caso no lo necesitamos. Te voy a enseñar un truquito para poder sacar el cofre si necesita otra persona. Lo que tienes que hacer es buscar la habilidad por ejemplo. El del arbalista del hielo. Ya que es una habilidad que tiene una animación. Como te darás cuenta. El que mata al monstruo. Primero lo congela. Le da varios golpes. Y después lo mata. Entonces eso te da tiempo suficiente para recolectar el cofre. Con otros personajes como la maga. Siempre es como que come alma. Que es la habilidad que silencia. Ya las magas sabrán. Esa es la habilidad que pueden usar ellos. Las taoístas que es como un remolino de aire. Que usan ellos para noquear. También puede usar eso. Ahora el guerrero, el lancero. No estoy muy enterado de cómo lo hacen. Si eres guerrero o lancero. Déjalo en los comentarios. Cómo haces para recolectar estos cofres tú solo. Otra cosita que casi se me olvida. Es que recolecta el cofre del lado hacia la pared. O sea así como lo ves en el video. Así le das más chance de que le dé tiempo. Porque ya que ellos vienen caminando hacia ti. A pegarte. Entonces ese caminito que ellos recorren. También es tiempo que te aprovechas. Estando en la cámara de experiencia. Siempre recuerda que los líderes que aparecen en el mapa en rojo. Son los que tienes que matar. Yo aprovecho y recolecto todo y mato todo. Y luego me voy a la otra sección del piso. Y voy matando los otros que están allá. Siempre enfocado en matar los líderes. Que son los toros esos como azules morados. Esos mismos. Y ellos te van a dar los fragmentos de. De arma épica. Eso es lo que estamos buscando. Lo mismo vas a hacer en la cámara de experiencia 1 y 2. Y en la cámara de entrenamiento 1 y 2. Estando en la cámara de piedra vas a hacer lo mismo. Recolecto todos los voces. Los 5 voces que aparecen en cada sector. Los de aquí. Los de la izquierda. Los de la derecha. Y lo mismo con la cámara de piedra 1 y 2. Yo he visto personas que se quedan recolectando piedra en un solo lugar. O sea, se quedan en un sector de la cámara. Y ahí se quedan las FK recolectando piedra. Y que para recolectar piedra y que para conseguir épica para luego combinar a legendario. Yo lo veo muy lento de esa manera. ¿Por qué? Porque los voces, los que están en rojo, son los que te dan el mayor recurso. Incluso te dan piedras raras y materiales. Te dan de todo. Y lo que son los monstruos normales. Este no te dan mucho. O sea, realmente para que te den una piedra común. Tienes que matar varios. Pues realmente siento que es una pérdida de tiempo. Tengo que matar a los líderes. Quedarte ahí pegado. Yo lo que hago es revisando las cámaras. Las diferentes cámaras. Y ya cuando yo regreso a esta. Ya están los líderes otra vez. Y los mato. Que son los importantes. Son los que realmente te van a ayudar. A combinar las piedras. Porque muchas veces me quedo aquí. Yo he probado. Incluso me quedé media hora probando. Y saqué cuenta y que va. No resulta. No te da lo suficiente como para gastar un ticket nada más en eso. Entonces. Lo que te recomiendo es. Ir solamente por los líderes. Y cambiando de cámara. Cambiando de cámara. Y cuando vuelvas a esta. Vas a encontrar otra vez los líderes ahí. Los matas. Y son los que te van a dar el mayor recurso. En la cámara de oro es lo mismo. Vamos a ir por los líderes. En la cámara de oro. Uno, dos y tres. Y en la cámara de plata. Uno y dos. Lo mismo. Pero que pasa. Mucha gente deja sus PJs aquí. AFK. Matando para conseguir cobre. Lo mismo que con las piedras. No es rentable. Porque. Yo cambiando de cámara. Y topándome después con esta cámara. Matando a los líderes. He hecho hasta 6 millones de cobre. Y es bastante. Pues es suficiente. Una vez ya hayas terminado ya los tres tickets de cuadrado mágico. Ah, por cierto. Este cofrecito aparece cada media hora. Y con probabilidad de caída. Te puede dar los materiales épicos. Eso que estamos buscando. Bueno, ahora sí. Estando aquí vamos a ir primero a este NPC. A este NPC lo único que vamos a hacer es cambiarle las piezas por el elixir de vida. Lo bueno es que cuando los haces, cuando los crasteas te da algunos comerciales. Y eso es buenísimo. Con el otro NPC lo que vamos a hacer es cambiar las piezas restantes. Ya sea por las cajitas rojas de polvo brillante y las azules. Normalmente yo me hago entre 3 y 5 cajitas de polvo brillante épica. Y de las azules me hago entre 35 y 40 con los 3 tickets claro. Bueno, es hora de poner en claro algunas cosas. Ya sabemos que algunas personas gastan los 3 tickets de cuadrado. Ya sea farmeando ser oscuro o experiencia. Siempre veo que hacen entre 6 y 8% de experiencia. Hay unos que tienen unas P muy buenas y llegan hasta los 10%. Pero son normalmente personas level alto. Las personas que son entre 90, 100 y algo. Muy difícilmente hagan 10% de experiencia. Entonces ya sabiendo eso, toca ahora compararse. Yo con los 3 tickets de cuadrado me hago entre 1200 y 1800 de polvo brillante. Eso es buenísimo porque el polvo brillante es muy escaso. Y me hago como entre unos 100, 150 de elixir de vida. Sin meter las monedas ancestrales. Porque con las monedas ancestrales me hago entre 35 y 40 mil de monedas ancestrales. Yo los cambio por elixir de vida y me da unas cuantas cajas. Unas 10, 12 cajas. Y cada una da 50 de elixir de vida. Entonces es bastante. Pues es una ayuda. Aparte me hago material raro para armaduras. Que es muy escaso también. Normalmente siempre recolectamos de las comunes. Aquí te van a dar bastantes de estas. Incluso acero me llega a dar entre 100, 150 y un poquito de aquellas también. También los bosses me dan estas fichitas. Que las uso teniendo 300, claro. Para cambiar por libro. También llego a recolectar estas cositas de aquí. Que en la semana yo siempre me reúno entre 1000 y 1500. Y vengo a este NPC y las cambio por los tesoros de espíritu. En estas cajitas de acá. Bueno y hago mis respectivas combinaciones. Pues aquí te voy a dejar un pequeño corte con unas combinaciones que hice. ¡Gracias! Bueno ahora ponte a pensar. Realmente vale la pena gastar tu 3 tickets de cuadrado por 6% de experiencia. Bueno llegando a este punto. Quiero darle las gracias a esas personas que se han suscrito. Yo realmente no pensé que se iban a suscribir tanto. Esto yo lo hacía más que todo para ayudar a los nuevos. Queriendo que la comunidad de 1004 crezca un poquito. Más que todo con los nuevos. Porque llegan. Se frustran. Porque no pueden avanzar. Y ven a gente muy copada. Los mata. Entonces la idea mía con estos tutoriales. Es como que los nuevos se logren nivelar un poco. Y se puedan defender. Si te gustó el video y te sirvió de algo. Regálame un like. Suscríbete. Puedes compartirlo con algún miembro de tu clan. Un amigo. Si crees que me faltó algo por decir. Póngalo en los comentarios. Así estaré revisando los comentarios de cada uno. Y bueno. Hasta aquí el video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.